Recuerdo aquel momento cuando yo te vi Tus labios y tu cuerpo me gritaban Se si yo te traje directo para mi cama Hicimos el amor hasta por la mañana Que rico la pasamos aquella noche Vamos a repetirlo en el coche No lo pienses más Déjate llevar porque ahora yo De tu cuerpo soy adicto Hacimos un video en la cama Tu cuerpo me pide flama y yo te voy a matar las ganas No lo pienses más, baby Que esa locura a ti te va a gustar De tu cuerpo soy adicto Hacimos un video en la cama Tu cuerpo me pide flama y yo te voy a matar las ganas No lo pienses más, baby Que esa locura a ti te va a gustar Quiero verte en TikTok, hagamos un TikTok Esta locura entre los dos, amor No desaparecerá, contigo voy a to' Y por eso pierdo el control Oh, 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 cada vez que te miro, girl Yo me estremezco al tocar tu piel Es que contigo voy a envejecer Porque te amo, girl, mi linda mujer Sabe a chocolate tu piel A tamarindo y a juguito en miel Te quiero comer, no devoraré De mi boca se derrite tu piel Olor a Chanel, baby, yo lo sé Que contigo me voy a enloquecer Tú me tienes loco, baby, me sofoco Quitémonos la ropa poco a poco Tú me vuelves loco, baby, me sofoco Quitémonos la ropa poco a poco Quitémonos la ropa poco a poco De tu cuerpo soñadito A tu movie en la cama Tu cuerpo me pide flama Y yo te voy a matar las ganas No lo pienses más, baby Que esta locura a ti te va a gustar De tu cuerpo soñadito A tu movie en la cama Tu cuerpo me pide flama Y yo te voy a matar las ganas No lo pienses más, baby Que esta locura a ti te va a gustar Es igual tocar otra piel Que no sea la tuya, baby Tú me haces sentir el hombre más feliz Sin ti no sé vivir Oh, yeah, yeah Oh, no, oh, oh No te la esperabas, ¿verdad? Chaka Estilo sensual Chaka MW The Birds Chaka MW The Birds Chaka MW The Birds Chaka MW The Birds